FC Bayern, Sternes Sudens, tú wirst niemand untergehen, va a ti. Y antes de hablar de lleno del tema de hoy, que fue el partido del equipo, pues le extendemos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos para este año 2021, el año que acaba de finalizar fue un año muy terrible, marcado por la pandemia, pero confiamos en todo, todo va a ser mejor, muchos abrazos, nuestros mejores deseos, mucha salud, mucha prosperidad para todos y cada uno de ustedes, y sobre todo muchas bendiciones para sus familias y sus otros. Bueno, hablábamos de que el Bayern y el Main nos regalaron un partidazo, realmente un partidazo, siete goles, que cualquiera que lo hubiese visto, solamente el marcador hubiera dicho que el Bayern anotó los cinco goles durante los 90 minutos, y que los dos goles del Main fueron algún descuido del equipo, pero la realidad es otra, que el equipo de Maguncia salió pelionero y respondón, y desde los primeros minutos del encuentro se hizo partido al Bayern, tanto así que las intervenciones tempranas de Neuer evitaron de que nos fuéramos rápido con un 1 a 0, pero aún así nos llevamos un 2 a 0 al primer tiempo, después el Bayern con los cambios y con la vida táctica que hizo Hansi Klick, recuperamos el partido, recuperamos tres puntos, un invicto desde el año pasado, hace 20 jornadas que el Bayern no pierde en el Allianz Arena, también se mantuvo, y muchas cosas que podemos hablar acerca del partido de hoy, Javi, en lo táctico, en los términos generales, ¿qué te pareció el encuentro de hoy? Bueno, un saludo a todos, antes que nada, ¿no? Y en relación al juego, pues, muy interesante, ¿no? Estábamos hablando de la situación previa, ¿no? El Bayern estaba momentáneamente en segundo lugar porque Leipzig había jugado el día anterior, ¿no? Y obtuvo un triunfo en su condición de visitante, y el Mainz que estaba en el penúltimo lugar, de hecho, cuando hicimos la última grabación del podcast, y ahí aprovechamos para dar nuestros pronósticos, y todos decíamos marcadores Hamplus, ¿no? En cuanto al resultado, y algunos de, la mayoría de ellos dejaban en cero al Mainz, y eso era la tónica previa, ¿no? Todos pensábamos que iba a ser una pera en dulce el conjunto de Maguncia, sin embargo, ya en el desarrollo del juego, pues, notamos que no era tan así, ¿no? El juego en sí lo podemos dividir en dos momentos, que es exactamente los 45 minutos que dura cada tiempo, donde en el primer tiempo el Maguncia propone un juego interesante, ¿no? No especula como pensábamos que iba a ser, ¿no? Que se iba a replegar atrás, tratar de descubrir bien los espacios, y alguna jugada de suerte, ¿no? Que cayera ahí al frente. Sin embargo, el Maguncia defendió bien, pero no para quedarse manteniendo un resultado, sino que para, también buscando el marcador que de diferencia, o que le diera un saldo positivo a él. Y así es como llegan dos goles en el primer tiempo, que bien pudieron, pudo haber sido un 3-0, 3-1, así pudo haber terminado perfectamente el primer tiempo, con un resultado a favor del, más amplio para el Maguncia. Gracias, como mencionaste tú, Ricardo, a las intervenciones de Manuel Neuer, y el que una contra fortuna, por ahí, pues, el conjunto de Klick, el Bayern, pues, no encajó más goles. Ya en el segundo tiempo, yo no diría que hubo muchos cambios tácticos, sí hubieron, más que todo, dos cosas, cambios de actitud y sustituciones de jugadores que no estaban rindiendo en el nivel deseado, ¿no? Que no aportaban nada diferente al, ya el juego que había desarrollado el equipo en el primer tiempo, entre ellos Guateng. Entonces, con el cambio de Guateng y de Pavard, iniciando ya el segundo tiempo, se notó un Bayern más sólido, de hecho, a tal punto que hacía una comparación entre las llegadas del Mainz. En el primer tiempo fueron ocho remates, seis a portería, ya en el segundo tiempo apenas tuvieron cuatro aproximaciones, y de esas cuatro aproximaciones apenas una fue a portería. Entonces, ya desde ahí ya vemos que las sustituciones y el cambio de actitud favorecieron enormemente, ¿no? De pasar de un 2-0 a un 5-2, que puede ser un poco engañoso porque el Mainz mereció un poquito más, pero que felizmente para nosotros, pues como los aficionados del Bayern, nos llevamos los tres puntos y un muy buen saldo a favor en cuanto a la relación de diferencia de goles. Hay muchas cosas que mejorar, claro que las hay, y hay que analizar unas que otras decisiones en cuanto a la alineación, pero de eso lo hablaremos un poquito más adelante. Tú hablabas acerca del cambio de mentalidad que tuvo el equipo, y es precisamente lo que destacaba Hansi Flick y Joshua Kim, y que para el segundo tiempo el equipo entra con una mentalidad diferente. se dieron cuenta de que no estaban haciendo las cosas bien en el primer tiempo, y se notó, se notó más los cambios tácticos que hace el técnico, que hacen que el equipo tenga una cara muy diferente para la segunda mitad, y por supuesto quedó reflejado el marcador a gusto. Con esos cambios que hizo Hansi Flick, ¿qué cosas destacaría de este partido? ¿Cuál fue lo bueno que hizo el Bayern para lograr superar ese obstáculo que tenía el 2-0? Sí, correcto, muchas gracias, y bien, como ya lo comentábamos, este cambio de mentalidad, más allá que un cambio del parado táctico, este cambio de mentalidad nos hizo catapultarnos, poder conseguir el empate en 5 minutos, luego de unos primeros 45 o 50 minutos, donde el Mainz estuvo insistente atacando, donde nosotros no llegábamos a concretar la última jugada, este cambio de mentalidad en el segundo tiempo, los cambios que Hansi Flick tuvo una muy buena lectura del primer tiempo, y el resto de los jugadores en cancha tuvieron una muy buena lectura de cuál era la nueva estrategia que incluía con los cambios. Siendo así, que luego de venir perdiendo un 2-0, se consigue el empate, una remontada, una muy buena jugada por parte del conjunto, un muy buen empuje y apoyo de Joshua Kimmich, que se jugó un partido muy importante, estableciendo mejores jugadas, mejores estrategias, más concretas. Me gustó mucho el empuje que Robert Lewandowski le dio al equipo, ya con esto son 19 goles en Bundesliga, es un tipo que no se va a detener, no se va a frenar, sin embargo sabemos que a pesar del triunfo, hay mucho que mejorar a nivel de defensa, y es precisamente esta mentalidad, estos cambios, este nuevo empuje lo que nos permite volver a estar primero en Bundesliga, y eso nos va a favorecer durante los siguientes juegos, ya sea dentro del campeonato local, como en los juegos internacionales. Hablemos acerca del once inicial que presentó Hansi Flick en este partido, porque tenemos jugadores de talla mundial, pero en el primer tiempo el Bayern, decían los narradores, salió un Bayern gris, un Bayern apagado, Axel, ¿cuál fue, o por qué este once inicial no rindió bien, no rindió bien en el primer tiempo? ¿Fue el mejor once inicial que Hansi Flick pudo haber colocado de inicio? Bueno, chicos, buenas noches, feliz año nuevo, y espero que estén muy bien, fuertes a la distancia. A diferencia de la época de Guardiola, hay algo muy destacado con respecto a Flick, y es que por fin podemos tener como una alineación que es fija, no tanto con los jugadores, sino las posiciones. Normalmente Flick, o bueno, casi desde que llegó a ser entrenador, ha tenido siempre la misma alineación, 4-2-3-1, entonces nunca la ha cambiado, siempre ha sido la misma desde que tomó las rindas del equipo. El once inicial que toma el Bayern en Múnich en los últimos partidos es casi el mismo. En ese 4-2-3-1, donde está Neuer, obviamente, en la portería, donde está Davis, Pavard, Boateng al lado en la defensa, medio campo está Kimmich Goretzka. La aparente importante en el medio campo, lo que destacamos, la presencia ya de Joshua Kimmich, después de su lesión, la presencia de Tolito, Müller, y Tane, ¿verdad? Kismicoma, por un tema de lesión. Sí, es casi siempre el mismo once, no hay mucha rotación, pero como tú le dijiste, tenemos equipo lleno de jugadores de TV Mundial, pero hay jugadores que ya no están dando el mejor rendimiento, hoy se vio eso muy notable, en los últimos partidos pues estamos recibiendo de uno a dos goles, y es algo preocupante, ¿verdad? No es que somos un equipo tampoco, o que hay un equipo perfecto que nunca va a recibir goles, que nunca va a perder, pero es un problema cuando en todos los partidos los equipos rivales se encuentran en el punto de él y saben cómo atacarte, saben cómo hacerte goles y cómo derrumbarte fácilmente. El once inicial, en un 80% podría decir que estuvo bien, siempre destacando la flaqueza defensiva, ¿verdad? Que cada partido pues es más notable, lastimosamente, Jerome Boateng y David Alaba, por ser muy jugadores de experiencia, jugadores que han pasado por mucho tiempo en el equipo, ya no rinden, ya no están mostrando un buen rendimiento, están provocando que el equipo en la parte defensiva se vea muy débil. Entonces, no sé Flick qué planes tiene con eso, al menos yo no lo puedo entender, no sé ustedes si concuerdan conmigo, pero yo lo veo como terco a Flick porque tiene a Nicla Azule, tiene a Lucas Hernández, tiene posibilidades de poder cambiar jugadores, probar nuevas tácticas defensivas y no lo hace. Es la misma línea defensiva que estuvo casi toda la temporada pasada también, pero no rinde, ya no está funcionando. Entonces, esperamos que Flick pueda cambiar, que pueda ya reflexionar en eso, que los jugadores que tiene en la parte central no están rindiendo. En el mediocampo, pues, gracias a Dios vuelve nuestro futuro capitán del equipo, Joshua Kimmich, una actuación increíble que dio en el partido y se notaba demasiado su ausencia. Entonces, agradecidos porque estamos ya de nuevo con él en acción, en el ataque, agradecidos con el de arriba por eso. Tenemos ahí a Müller también con una actuación increíble en nuestro asistidor, en una forma excelente en este momento, con Leroy Sané y Serge Naby también en buena forma, muy sueltos en el partido de hoy, y enfrente con Robert Lewandowski, pues, haciéndola del mejor 9 del mundo. Es un once inicial que parece bueno, pero que también tiene puntos débiles. Entonces, esperaría yo que Flick ya después de lo que pasó y ya pueda como decir, bueno, estas cosas no están funcionando, las vamos a cambiar, porque se vienen partidos ya más importantes, con rivales más sólidos, con rivales que van a mostrar más carga todavía. Se viene el partido con la Lazio en la UEFA Champions League. Entonces, estos errores hay que cambiarlos lo más antes posible. El once inicial está funcionando, pero no como debería. Y por mucha victoria, por muchos goles que podamos hacer, si es un 5-2, es un 6-0, lo que sea, ya viéndolo desde el punto de vista analítico, el equipo necesita mejorar muchos puntos en este momento, principalmente la defensa. Jerome Boateng, David Alaba, son jugadores buenos, de calidad, pero ya necesitamos un cambio en esa partida. No sé si tendrá que influir, tanto que están a punto de que su contrato ya expire con el equipo, no sé, pero bueno, solo Flick sabe, él es el entrenador y pues hay que vivir con eso. Bueno, sí, definitivamente, el equipo hoy, como decía Javi al inicio, tuvo dos partes, evidentemente, el Bayern del primer tiempo, el Bayern del segundo tiempo, y fueron necesarias a sustituciones, porque se nos salía el partido de control. ¿Se recuerdan ustedes, al nomás comenzar el primer tiempo, una llegada del Mainz, nos pudo perfectamente, dos postazos, de hecho, fueron dos postazos, intervenciones de Neuer también, muy prontas, que perfectamente pudieron haber pasado el partido 4-0, a favor del equipo visitante, y Augusto, vimos que las sustituciones fueron realmente efectivas, y tuvimos la entrada de, por Etzka, por Benjamin Pavard, tuvimos la entrada de Zule, por Jerome Boateng, la entrada de Musiala, por Ter Janavik, y la de Chupumotin, por, ayúdenme por favor, por Thomas Müller, sí, perdón, por Thomas Müller, correcto. ¿Cómo, cómo miras tú, las sustituciones que hizo Hansi Flick, el día de hoy? Sí, muy bien, y efectivamente, lo que hemos venido discutiendo, durante, durante esta grabación, ya Hansi Flick había detectado, que por esa banda, se estaba viendo bastante complejo el juego, y al inicio del segundo tiempo, los dos cambios, al minuto 45, el de Nick Azule por Boateng, y por Etzka por Pavard, son para eso, son precisamente para contrarrestar, el ataque que veníamos recibiendo, a parte del Mainz, son cambios muy acertados, y esa lectura de juego, o sea, las sustituciones como tal, le abrieron la mente, al resto de los jugadores, que estaban en cancha, para saber, cómo iba a ser, el cambio de estrategia, otro de los cambios relevantes, pues, la salida de Naby, y el ingreso de Musiala, lo que permitió, pues, un mayor empuje, en ataque, para poder, así llegar, por ambas bandas, tanto por izquierda, como por derecha, esto, pues, permitió, y nos empujó, para poder, llegar al empate, bueno, para poder salir del empate, y crear la remontada, otro cambio, relevante, importante, pues, es el de Douglas Costa, por Lissot, que no se vio, no se vio tan bien, no se vio mal, pero sí, siento de que, pudo haber mejorado, un poco más, en ataque, y luego, el último cambio, que fue el doble cambio, el minuto 88, el de Douglas Costa, Puerto Lissot, y Chupo Motín, por Thomas Müller, son cambios, para poder, ir dándole, más empuje, al equipo, más minutos de juego, sabemos que, Thomas Müller, es el único jugador, que en Bundesliga, ha entrado de titular, todos los juegos, entonces, ese cambio, no es porque, lo está haciendo mal, es un cambio, para poderle dar minutos, a Chupo Motín, y que, así poder tener, una mejor ofensiva, un mejor control del juego, me parecieron, muy acertados, los cambios, durante todo, el transcurso del partido, algo, muy rescatable, por parte del equipo, y de esa misión, la verdad que a mí, me parece curioso, como, el movimiento, de Química, hacia la banda, hacerlo, retroceder, le da el empuje, al equipo, para, para poder generar, las ocasiones de gol, y, el partido está ahí, clarito, que el primer gol, es por una jugada individual, que hace él, un centro, que se la devuelven, y él hace, la misma, hace el gol, o sea, Yucho Kim, en todas las posiciones, está volviendo, un jugador importantísimo, hoy lo dejó, más que claro, nos hacía mucha falta, como, Axel, y qué bueno, que lo tengamos de vuelta, Javi. Ah, ok, algo que también, debemos destacar, es el cambio, en la cuestión, de, la forma, en cómo llegar al gol, teníamos, diciendo en los videos, del año pasado, que el Bayern, se había vuelto, muy predecible, que todo era llegar, a tres cuartos de cancha, y centro, y centro, no era ni llegar, a línea de fondo, sino que era llegar, a tres cuartos de cancha, y mandar un pelotazo, al área, hoy podemos ver, en, en el Dolan, en Mainz, la jugada que mencionaba, de Kimmich, llegando a línea de fondo, mandando un centro, afortunadamente, leyó muy bien la jugada, llega a línea de fondo, tiene que habilitarse, para ser partícipe, de la ocasión, en una manifiesta de gol, también lo vemos, en la jugada de Müller, en el, en el gol que, hace el Robert Lewandowski, vamos, línea de fondo, centro, y también, la de, los dos goles, bueno, el gol de, vamos a, más, el de Sané, el gol de Sané, también, otra jugada, se rompe el esquema, de mandar centro, sino que hace una jugada individual, que se, partiendo desde el costado, y termina en un gol, entonces, estábamos, para hacer esa comparación, y ver ese detalle, de que ya el Bayern, está buscando otras rutas, espero yo, que haya sido, por la cuestión de las vacaciones, que se hayan refrescado, mejor las ideas, pero sí, esa cuestión, también, ese cambio de, en la forma de llegar al gol, también, fue un elemento importante, para la remontada, porque yo estoy seguro, que si el Bayern hubiera jugado, y que la misma forma, que terminó jugando, en los últimos, tres, cuatro partidos, de la temporada anterior, hubiéramos sufrido, más de la cuenta. Definitivamente, lo que decías, hoy, hubo, un cambio, en la forma de pensar, en la forma de actor, de los jugadores, y eso genera, que las ocasiones de gol, puedan ser, aprovechadas, el mejor ejemplo, que tú dices ahorita, es el del Héroe Sané, haciendo una jugada individual, haciendo un recorte, muy al estilo, de Arjen Raman, y pateando, y una pelota, que salió un golazo, ya que estoy aquí contigo, tú mencionaste, justamente, los tres jugadores, que en la segunda página, de la Bundesliga, habían tenido el mejor desempeño, en el partido, con el Maguncia, que fueron, Robert Lewandowski, Leroy Sané, y Joshua Kimmich, para ti, cuál fue el mejor, de estos tres jugadores, es decir, el hombre del partido, es una elección, bien difícil, pero, siempre me decanto, por Robert Lewandowski, y tú, entre estos tres jugadores, si tuvieras que elegir, cuál dirías que fue, el jugador del partido, también es complicado, porque los tres, fueron excepcionales hoy, pero, comparando a partidos anteriores, y lo que había pasado, al no tener un control, en el medio campo, me quedo con Joshua Kimmich, Augusto, y para ti, ¿cuál fue el jugador delincuente? Pues, yo concuerdo con Axel, me quedo con Joshua Kimmich, un jugador, que le dio, bastante empuje, al equipo, junto con Lewandowski, los dos, echaron el equipo, al hombro, sé que, no es tan sencillo, poder, inclinarse, a un solo jugador, porque, el juego colectivo, es uno de nuestros, potenciales, sin embargo, yo le doy mi voto, a Kimmich, yo me quedo con Joshua Kimmich, también lo que yo les comentaba, que ese cambio de posición, retrocediendo, lo hace que el equipo, como desde atrás, da el empuje necesario, que necesitaba el Bayern, en ese momento, prácticamente, parecía que Kimmich, echó el equipo, al hombro, él solo, y, generó la jugada, de gol, se miró mucho, muy seguro, y si se fijan, tanto, el gol que hace él, el gol de Sané, incluso el gol de Zule, bueno, el gol de Müller, todos fueron por la banda, que estaba cubriendo Joshua Kimmich, para mí, él fue el jugador del partido, que gusto, ya que estoy aquí contigo, y estamos hablando acerca de esto, que hoy el Bayern nos presentó, dos caras muy distintas, la del primer tiempo, y la del segundo tiempo, ¿cómo crees que va a ser el año 2021, para el Bayern futbolístico, va a ser como el primer tiempo, y el segundo tiempo, una mezcla de ambos? Pues considero, misma pregunta para todos, vayan preparándolas, sí, siento que va a ser un año, bastante complejo, y más que todo, por la seguidía de juegos, que se viene, sin embargo, con la estructura, la mentalidad del equipo, y más que todo, en el segundo tiempo, siento de que le está apuntando, a esa novena, copa consecutiva, y le está apuntando, a poder destacar, y por qué no, llevarse todas las competiciones, no es por ser ambicioso, sino porque siento, que el Bayern, tiene la capacidad, tiene los recursos, tiene los jugadores, para poder, nuevamente, destacar, ser, un equipo histórico, y marcar una brecha, una nueva brecha, en la cual, podamos hacernos, en este 2021, de todas las competiciones, sé que no va a ser sencillo, va a ser bastante complejo, pero sí se puede lograr. Axel, para ti, ¿cómo crees que va a ser, el año 2021, del Bayern? Considero, que el Bayern, tiene toda la capacidad, y todos los recursos, para tocar la gloria, una vez más, como lo hizo, la temporada pasada, pero, ahora se vienen, cosas más difíciles, que afrontar, entre ellas, no tan, sí, claro, los problemas, que se están dando, en cuanto a los jugadores, los once iniciales, cosas que se tienen que mejorar, pero también, vienen otras cosas, a incluir, como ser jugadores, que ya tienen contratos a expirar, que son titulares indiscutibles, en este momento, con Flick, todo eso, pareciera o no, influye, influye en todo el equipo, influye en un partido, influye en los jugadores, va a ser un año complicado, también, como dice Augusto, porque se vienen muchos partidos, los calendarios, los calendarios están diferentes, verdad, como normalmente los, los, están programados, entonces, ese momento, y lo vuelvo a decir, como lo dije, cuando hablé de la once inicial, de que Flick, pueda, cambiar, el plan de juego, pueda hacer, los cambios, que sean necesarios, creo que está a tiempo, el equipo, de poder mejorar, esos puntos débiles, que está presentando, en este momento, entonces, yo pienso que, si se reacciona a tiempo, el Bayern Munich, puede, estar en la cima, una vez más, sin ningún tipo de problema, para ti Javi, como crees que va a ser, el año del Bayern, el 2021, bueno, yo no voy a descubrir, el agua caliente, no, pero, al igual comparto, en gran parte, lo que mencionan, Augusto y Axel, no, va a ser un poco complicado, sin embargo, y, yo, yo visualizo, un año, por lo menos, provechoso, no sé si vamos a lograr, triplete, pero sí, por lo menos, peleando, hasta el final, no, por todas las competencias, yo concuerdo, con ustedes también, que, todavía hay muchos retos, por delante, al Bayern, no se la pone fácil, los equipos, quieren ganar, les siempre, quieren obtener, una victoria, a eso sumado, la seguidía, de encuentros, el cansancio físico, que se está acumulando, son un montón de factores, pero el Bayern tiene las piezas, y los elementos necesarios, para poder lograr, una gran temporada, lo que va de este 2020, y, me parece, que este tipo de partidos, son importantes, porque, el ganar, siempre, hace que, los jugadores, y los clubes, se chiquen, mientras que, hoy, con el primer tiempo, que nos, presenta el Mainz, que nos juega, nos demuestra, que hay, todavía muchas cosas, que recortar, y muchas cosas, que recortar, afortunadamente, el equipo, toma las cartas, en el asunto, de inmediato, y en 45 minutos, pero, esperamos que, no tenga la necesidad, de tener que estar remontando, siempre, pero si vemos, que hay la capacidad, de reacción, los elementos, para poder hacer el cambio, que siempre, salen cosas, efectivas, entonces, en resumida, sería, seguir trabajando siempre, porque el Bayern, es el Bayern, porque, nunca se queda quieto, y siempre, está intentando, hacerlo, disfrutamos mucho, de este encuentro, y fue un gran partido, 7 goles, la próxima jornada, nos toca, jugar contra el Borussia, Monchenglava, y estamos ahí, en la pelea, siempre, del primer lugar, de la tabla de posiciones, y hablando, de tabla de posiciones, toca el turno, de hablar de nuestra quiniela, Javi, contarnos, cómo vamos, con esos marcadores, bueno, la quiniela, en relación al partido, ante el Mainz, la tuvimos que hacer, post, grabación del podcast, donde, dos personas, pronosticaron, que el Bayern, iba a ganar, 4 por 0, pensaron, que iba a ser, Pedro, el dulce, el partido, Víctor y Axel, luego, Ricky, opinó, que el partido, va a concluir, 3 por 1, y Augusto, pronosticó, o vaticinó, un 3-0, y su servidor, que, tiene la capacidad, de ver el futuro, y dijo, 5-2, disculpe, disculpe, me acaban todos ahorita, dejando la puntuación, de la siguiente forma, un punto para Ricardo, un punto para Víctor, un punto para el envidia, perdón Axel, dos puntos para Augusto, y tres puntos para su servilleta, dejando la tabla de posiciones, de la siguiente forma, en el último lugar, con 12 puntos, se encuentra Augusto, 14 Axel, en la cuarta posición, en la tercera posición, se encuentra, don Víctor, que hoy no está presente, a quien le mandamos, un fuerte abrazo, y un saludo, 21, el que coordina hoy, el admin, de la llamada, y su servidor, que ya empieza, a tomar de nuevo, ventaja, los de Mike, los dejé, que me alcanzaran, un poco, para poner esto entretenido, con 24 puntos, en lo más alto, de la tabla, un poco mañado eso, pero bueno, hasta aquí mi reporte, hasta aquí mi reporte Ricky, te vamos a alcanzar, no te vamos a dejar, ganar tan fácilmente, bueno, son pequeñas cositas, que estamos haciendo, para entretenerles, y tomarle más gusto, a la quiniela, si quieren apoyar, alguno de nosotros, en lo particular, ahí pues en los comentarios, ya saben, apoyo, el team Josué, a Harley, a Max, de Augusto, Ricardo, a Fer, vamos a hacer los teams, definitivamente, bueno, por nuestra parte, eso fue todo, esperamos que les haya gustado, nuestro análisis, en los comentarios, por favor, díganos, qué les pareció, cualquier comentario, sugerencia, bienvenida, los vamos a leer, como siempre, en la descripción, aparecen las redes sociales, para que nos sigan, les recordamos, somos el club de fanso oficial, del FC Bayern, aquí en Honduras, y estamos buscando gente, que apoye al Bayern, para que nuestra familia, bávara, sea cada vez más grande, ahí está también, el formulario, y bueno, si les ha gustado el video, les invitamos a que le den like, que lo compartan, y si no están suscritos, a este canal, para que no se pierdan, nada de nuestro material, más que decir, les deseamos una buena noche, cuídense mucho, de nuevo, feliz año, y, Mía San Mía, nos vemos. Mía San Mía. Mía San Mía.